Están padeciendo y muriendo con el paludismo, están padeciendo y muriendo por SIDA. No hay formas de detectarlo, no hay forma de llevarle cura. Es importante que esta población sea atendida por el gobierno estadal y por el gobierno nacional y por todo ser humano o fundación que trabaje en la materia. Lo otro que pedían las madres guaraos son operativos, y de esto se está encargando la alcaldesa, operativos del registro civil para poder identificar a la población naciente, guarao, que están casi todos sin identificación. Es increíble cómo pedían ellas, cómo se afincaban en esta solicitud. Darle identidad a sus hijos. Fue conmovedor escuchar a las madres diciendo que sus hijos no tenían identidad. Radio Asamblea Nacional es noticia.